Habíamos mencionado acá la semana pasada el día en que el juez Martínez Di Giorgi le giró a la jueza Capuchetti el expediente en el que se investigaba a Revolución Federal. Lo que pasa es que, por lo menos, por eso les decía estamos atribulados, yo estoy atribulada, y si no se enteraron estarán ustedes también, pero trascendió bastante. La noticia de que la jueza Capuchetti no considera pertinente para la causa del intento de asesinato a la vicepresidenta investigar a Revolución Federal, con lo cual Jonathan Morel, que es el dirigente líder de esa agrupación que se creó en mayo de este año y desde cuya salida a la calle se comenzaron a registrar hechos violentos de diversa índole y no sabemos qué hechos más están bajo el ala, absolutamente confesa de esa agrupación que nació para darles bala a los kirchneristas y para salir a la calle porque están dispuestos a hacerse notar. Y uno se queda, no sé cómo decirlo, porque venimos un poco cascoteados por este estado de derecho tergiversado y bastante acotado y bastante deformado por la derecha, juntos por el cambio, por los medios concentrados, por el poder judicial avieso, la parte aviesa del poder judicial, que por supuesto también integran estos jueces de Comodoro Pi. Sabemos que hubo en esta causa, que es primordial, si esta causa no llega a buen puerto, bueno, no estamos seguros de que cosas terribles puedan pasar en este país. Se supone que el poder judicial está, les entregaron al detenido en bandeja, los militantes que estaban en la puerta de la casa de Cristina les entregaron al detenido servido en una bandeja y sin un solo rasguño. Al detenido lo tienen, pero, le decía, es todo una maraña muy difícil de desatar porque hay cuestiones de la causa que ya fallaron y tampoco sabemos qué responsabilidades hubo, ni si se identificó o no, al responsable de borrar los datos del teléfono del que quiso matar a Cristina, de Sabao Montiel. Después también supimos que cuando la jueza mandó a escuchar el teléfono de Brenda Uliarte, la Policía Federal tampoco respondió, que tardó tres horas en ir al puesto de escuchas y finalmente que esa chica había cambiado de paradero, lo supo el juzgado a través de la división de escuchas de la Corte Suprema, pero si fuera por la Policía Federal, esa chica se escapaba. Nos deben una explicación. Estas cosas, uno cuando no lee nada, no hay reflejo de nada, cuando nadie dice nada, bueno, da las cosas por no hechas. Nadie nos explicó ni por qué, ni quién, ni cómo se borraron los datos de ese teléfono, ni por qué y qué pasó con la Policía Federal que no permitía saber el paradero esa noche, dos días después de que fuera detenido Sabao de Brenda Uliarte. Hemos escuchado al Ministro de Seguridad decir que la Policía Federal estuvo perfecta, no escuchamos una sola palabra de qué pasó ni con los datos borrados del teléfono, que no sabemos qué fuerza fue, pero tampoco escuchamos nada sobre el vacío que hicieron durante esas horas y que si no fuera por la otra oficina de escuchas hubiese permitido que esta chica se escapara y se diluyera en la nada, es decir, también por mensajes que escuchamos, por chats de ellos, empezamos a sospechar que tienen a alguien muy poderoso, no sólo muy poderoso, sino que tienen gente adentro, o de la policía o del juzgado, pero que esta gente sabe cosas que nosotros, humildes, oyentes o espectadores de medios de comunicación, no sabemos. Entonces, hay algo que ya está haciendo mucho ruido, que es el silencio frente a la instancia que nos espera ahora. Identificada la banda, sabiendo ya incluso que Cardizo es el jefe, sabiendo que es al que, quien los protege, bueno, ha invertido en tres abogados muy caros, uno de ellos con acceso al material de inteligencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento, ese abogado, Marano, tuvo acceso, que también revistió para el Departamento de Estado, todo es raro, todo es raro, pero estos pibes que al principio parecían lúmpenes o, bueno, locos sueltos, como han dicho todos los que le quisieron bajar el precio a este intento de magnicidio, él mismo pensábamos que eran bloquitos o borders o... Y la verdad que más allá de las caracterizaciones que se puedan hacer en particular de cada uno de ellos, hora tras hora nos vamos dando cuenta de que esta gente tenía cobertura y que tenía cobertura, con mucho poder, capaz, por ejemplo, de ordenar que el teléfono de Brenda Oliarte no fuera escuchado por el juzgado en el preciso momento en el que se estaba dictando la orden de detención. Morel, que es el de Revolución Popular, también cuando le declaró, cuando declaró ante Página 12, él no fue una investigación periodística, no fue que fue un reportaje que donde él se distrajo, no, 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 no. Él quería decirle, a Página 12 además, no a La Nación, no a Clarín, quería decirle a Página 12 que Caputo Hermanos le había pagado un millón setecientos sesenta mil pesos por un trabajo de carpintería en Neuquén. Esa agrupación que él lidera ha cometido varios delitos, salvo que pensemos como la vecina de Cristina que romperle el auto a Masa, y bueno, tiene problemas él en su vida personal, bueno, se expresó. Ahora, si no somos todos Jiménez Tezano Pinto, nos tenemos que dar cuenta de que a la vicepresidenta en mayo le apedrearon el despacho, que yo quisiera volver a ver esas fotos, a ver quién es, si no hay rastros de estos, porque estos nacieron, más o menos, no, creo que fue en marzo, estos nacieron en mayo, pero desde que nacieron no tienen otra fina, porque no hacen formación política, no hacen pegatinas, no hacen, no ponen mesas en la calle para difundir su actividad. La manera que tienen de difundir su actividad es a través de delitos de hostigamiento, a través de violencia física, a través de actos intimidatorios, que son en sí mismos delitos, pero además, si queremos saber por qué tenían armas, estos de los del algodón de azúcar, por qué tenían plata para alquilar un departamento, por qué se movían con solvencia, por qué fueron hasta Quilmes a hacerse un tatuaje con el tatuador más caro de Buenos Aires, si queremos saber todo eso, tenemos a un integrante de otra agrupación, pero de la que participaba una de las acusadas, Brenda Urián, que iba a las marchas de Revolución Federal y que tenía contacto con todos ellos, que recibió casi dos millones de pesos de una empresa que pertenece a Caputo Hermanos, que son los primos del Caputo Amigo del Alma de Macri. A mí me llama la atención la rapidez de Macri y la lentitud de Capuchetti, porque a los dos días de que Morel declarara eso, porque quiso, porque le gustó alardear de sus contactos, que es lo que hacen también en el chat, porque son valientes hasta y no más, valientes en los términos que ellos pueden llamar valentía, bueno, en los términos que se puede leer en el chat, que es un desquicio, son un desquicio, pero hicieron lo que hicieron porque sabían que alguien los iba a proteger. Yo no quisiera pensar que es la justicia federal la que los va a proteger, pero el tema es que ningún juez de Comodoro Pi quiere investigar a Revolución Federal, porque el primer paso para investigar a la Revolución Federal sería, y lo digo como una persona común y corriente, que es lo que nos está dando vueltas por la cabeza a todos, bueno, ¿qué trabajo hizo? ¿Para qué hotel? ¿Por qué se lo contrató? ¿Por qué se contrató en Neuquén a una carpintería del Conurbano, de alguien que había hecho un curso por YouTube de carpintería? Si tenemos esos datos, bueno, se va a acelerar el esclarecimiento, pero el tema es que parece que la justicia federal no quiere que se esclarezca esta parte, quiere que nos conformemos con los vendedores de algodón de azúcar, pero no quiere avanzar en quién los estaba instigando, quiénes fueron los autores intelectuales, quién puso la plata, porque muy rápidamente se llegaría en primera instancia a un tal Caputo, que no sabemos si es el mismo Caputo o es otro Caputo, pero vieron que en esas familias no se sale a nombre de quién pone las cosas, ¿no? Lo de Macri no está a nombre de Macri. Ahora, la verdad que a mí me extraña que dos días después que se conoció esa declaración y que cuando la leímos por primera vez todos, bueno, nos asombramos, nos asoramos de que apareciera el nombre de Caputo, que por otra parte también es el mismo nombre que apareció en el primer, en esa ampliación de indagatoria que esta justicia federal le negó a Cristina. No se la dejaron hacer ilegal, inconstitucional, que no le dejen ampliar su indagatoria. La hizo en el Senado. Y ahí nos enteramos que todo lo que Luciani no había investigado de la causa de López, que le había metido por la ventana en la causa de Vialida, pero que había dejado sin leer o si los leyó los dejó sin investigar porque pertenecen a la gente, hay gente que se investiga y gente que no se investiga en la Argentina mientras las cosas sigan así. Ya lo sabemos. Pero fue Caputo también, Caputo en diálogos, en profusos diálogos con López, con el que se choreó nueve millones de dólares. Y estaba el origen del dinero ese. Se investigó al corrupto, pero no al corruptor. Porque los corruptores ya sabemos quiénes son en este país. Son siempre los mismos desde hace muchas décadas. Por ahí al padre muere y lo reemplaza el hijo. Pero ya sabemos quiénes son los corruptores. Ya sabemos a quién saca ventaja de que mucha gente crea que la política no sirve para nada, que son todos iguales. o que lo hacen todo por dinero. Miremos Italia. Ya en un rato Jorge nos va a estar hablando de Italia. Pero ¿de dónde viene ese regreso a las fuerzas oscuras del siglo XX? Viene de la antipolítica. Viene de creer que la política no sirve para nada y que votar a uno o votar al otro da lo mismo. Entonces votemos a este que parece más loco a ver si pasa algo. Y la verdad Macri le soltó la mano a Caputo. Pensaba que venía una investigación pero la investigación no está teniendo lugar. No está pasando. Y yo no sé qué les pasa a ustedes. Yo me pongo muy nerviosa cuando veo que efectivamente los carpetazos funcionan, efectivamente las investigaciones se detienen justo donde puede aparecer el esclarecimiento de un hecho terrible y límite como el que vivimos. Y la respuesta es nada. Ayer lo veía al ministro de justicia en la televisión, a lo mejor ustedes lo vieron también a Soria. La verdad yo creo que si un funcionario no tiene nada para aportar, nada real para aportar, es mejor que no vaya de comentarista porque para comentar hay mucha gente pero no quien debería tomar cartas en el asunto de alguna manera y si no puede tomar ninguna carta en el asunto mejor que se llame a silencio. Pero irrita, irrita mucho volver a ver a funcionarios en el área de justicia que en este gobierno nunca hicieron nada ni Lozardo ni Soria que parece buen tipo pero es el ministro de justicia y no puede estar con un discurso tan flojo tan repetitivo y tan lleno de nada. Ahora, si la gente que tiene un poco de poder también tiene miedo si los jueces de Comodoro Pi también tienen miedo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No se puede dejar pasar esta oportunidad de saber quién financia la violencia en este país si no queremos entrar en la violencia si hay una decisión seria de pararla ahora antes de que sea demasiado tarde de desarticular ahora estas células marginales hay que parar ahora y hay que investigar eso ¿por qué se pagaron casi dos millones de pesos a una agrupación a un carpintero de Morondanga? ¿y por qué ese carpintero no en carácter de carpintero sino en carácter de filoterrorista puede estar declarando con total impunidad cosas como esa? me parece que va ojalá que empiece a actuar rápidamente el doctor Ubeira que entró a esta causa como abogado de la querella que es la vicepresidenta porque que fue Sabak Montier lo sabemos desde el primer día porque porque otros que no eran ni jueces ni policías ni de la federal ni de la aeroportuaria ni de la ciudad sino simples militantes lo cacharon no le hicieron absolutamente nada y lo entregaron limpito a la policía hasta ahí hasta ahí todo bien pero esto está parado hay gente que debería ser interrogada y no lo no está siendo citada hay muchos personajes que están sin tocar y uno puede adivinar a un juez a una jueza en este caso y a un fiscal con miedo de escuchar la verdad así que así no se puede seguir así no se puede seguir esto para mucho más esta farsa no da